Y me dijiste, un día tú me vas a subir a tu pinche carro Siempre va a haber gente que llegue y te diga que no puedes y que eres un pendejo Pero pues, uno sabe cómo está el rollo, pues Si tú te lo propones, lo puedes hacer Luis R. Conríquez, güey, que para mí es como mi padrino en la música, güey Porque fue el primero que me dio la patadita de donde he hecho el chingazo, ¿sabes? ¿A quién te caga? Te mencionaron como el artista número uno del puto mundo No de México, no de Latinoamérica, sino del pinche mundo La música es para la gente que a mí me apoya y eso siempre voy a hacer por toda mi vida ¿Con quién te ha gustado trabajar más de todas tus pinches colaboraciones? Has hecho un chingo, ¿no? Eres Don Colaboraciones ¿Cuándo se van a casar? ¿Cuándo te vas a casar? ¿Cuántos hijos vas a tener? Hey, peso pluma, ¿con quién andas? ¿Eres el hijo de Valentín o eres la reencarnación de Valentín? Yo, fíjate, güey, a mí nunca me gustó mi voz, nunca, ni hoy no me gusta Ay, ahora sí Van a ver lo que es adorar a Dios en tierra ajena ¿Por qué ustedes lo pillaron? Y hasta aquí, peso pluma, el volante con el esculpeño ¡Niario! ¡Niario la verga, viejo! ¿De dónde vienen? ¿De asaltar a quién o qué? ¿O pedo? ¿O qué? No, papá, venimos de hacer música del futuro, carrito ¡No chinga! Ahora resulta que son músicos Somos artistas ¡Artistas! ¿Verdad? Pintas, esculpes, ¿qué haces para ser artista? Somos una verga Una macana A ver, a ver La gente que de repente vea este pedo Y de repente haya leído que dice peso pluma al volante Se va a sacar de pedo Y va a decir, pero peso pluma es ese güey O son todos ¿Qué pedo güey? ¿Por qué vienen estos dos pendejos? ¿Quiénes son? Este cabrón es el director musical Y el productor más vergas que hay en México Y dale al alias la puta parca Le debes todo a la parca ¡Es nuestro suena! ¡Franso Pluma se cuelga de la parca! ¡Es el verdadero talento! Y está mi compo Jaro de la verga ¿Y Jaro de qué? Él toca la pinche charcheta cabrón ¡Ese instrumento! Le gusta soplar el pito güey Ahorita estaba grabando una rolita Un éxito, otro Ahí te hable un pendejo que te sube ahí con él El volante no sé qué No lo digas así cabrón Pero lo agarraste tú el volante güey Ese es el pedo, ¿me entiendes? Hace una vez, hace un chingo de tiempo Cuando no eras famoso O sea, a principios de este año Que de repente llegaste y me dijiste ¿Qué pedo? Te me acercaste, me saludaste ¿Y qué me dijiste Casano? Te dije ¿Qué rollo? Sin mierda güey Pues te dije Te dije que qué rollo Que pues que yo veía tus videos Y que acá Y que si no sabías ¿Quién era? Que en un año ibas a saber ¿Quién iba a ser yo? Y así pasó No, porque fue menos de un año Fue como al mes güey Nos pasamos de verga ¿Qué pedo con tu pinche éxito? Así a este Al infinito y más allá Como en cinco minutos cabrón Pues estuvo cabrón Muy rápido güey La neta Pues todos estamos bendecidos ¿Sabes? Es una familia Como Es una familia Bye Bye Aquí todos se conocen Es Es una familia güey Y la neta Pues estamos bien contentos De todo lo que nos pasó Así de rápido A ver ¿Hace cuánto comenzó Peso Pluma? Hace Como tres años No, toda una vida O sea ¿Pandemia prácticamente o qué? Antes de pandemia Pre-pandemia Pre-pandemia Y empezaron a hacer música Y les cae la pandemia Y que dijeron No mames Ya valimos verga Qué pinche suerte No güey La neta Nosotros nos valía verga Y nosotros O sea Nos cuidamos y todo güey Pero pues Teníamos que chambear güey Era como Llevábamos la papa a la casa ¿Sabes? Entonces Nosotros Nunca le aflojamos Y seguimos haciendo música En el estudio Y seguimos Grabando güey Intentando güey Porque la música Es seguir intentando Nosotros nos metemos Al estudio Y es experimentar Experimento tras experimento Y a ver si a la gente le gusta ¿Sabes? Es innovar Pues lo que queremos hacer ¿En qué momento encontraste Tu estilo musical? Porque en estos intentos Seguramente grabaste Otras pendejadas Que hoy las escuchas Dicen No mames Sonaban de la verga Sí Nunca sonamos Siempre sonamos cabrón Pero pues Lo que es parte De la evolución De la evolución No solamente del grupo Sino como uno También como artista Y como persona Lo que te va construyendo Pues la misma industria Y la misma carrera A lo que quieres tú Y a tus metas Y lo que es Lo que quieres tú Mostrarle a la gente Que es lo que eres Pero por ejemplo Usted desde la parca Y el Harald O sea Desde el principio Estuvieron con el Hassan ¿No? Sí El parca estuvo Desde el principio Y ya después El Harald Nosotros no teníamos Charchetas Nosotros no utilizábamos Charchetas Y en ese entonces A mi la parca Fue el que me dio la idea De que Deberíamos de grabar Con Charchetas Y ya entonces Fue que nos robamos Al Harald De una banda De una banda De una mentira Un saludo Para la plavada A la banda Un saludo A todos los arreglos Compadani Se jaló Y se jaló Con el otro Armonial Que es el Cheque Y la neta Se armó un equipón Se armó un cuadrón Dile que nos robamos A otros Pero en que momento En que momento Te uniste Charcheta Yo fue hace como Un año Si Pero y por qué Por qué le apostaste A ser un pinche Mercenario Y salirte De la otra banda Y irte con este culero Somos unos putos Mercenarios Somos una macana No pero debió De haber pasado algo Así de que Ah me late que por aquí Es porque todavía No era el éxito Que soy Todavía no era No y de hecho No trabajábamos mucho No O sea no trabajaba La agrupación Por huevones Parca fue el que me trajo aquí Claro vamos a hacer esto Pero si yo no que estuvo Bien diferente Porque tú tocabas En una banda Y de la banda A este pedo Como que a estos Les gustó Que era diferente Para empezar Podías llegar Como quisiera Vestido No andabas Con trajecito Ni que la verga Sabes Como que Desde ahí El rollo era diferente En los ensayos Creo que también Cuando nos conocimos Y empezamos a hacer Los ensayos De todos nosotros Como que tuvimos Química chida Pues todos Y desde el principio Dijimos La neta cabrón Nomás vamos a ser Nosotros a la verga Ajá Pero como Como te definías En que estilo Este En que género musical Pues Es música mexicana Wey Como este Banda Antes Antes se le decía Regional mexicano Pero Llegó papá Recordemos ese momento Wey Cuando te me acercas Y me dices Que onda wey Soy el peso pluma Llegaste con un pinche Pasamontañas Y pedí mi cartera Dije Ay wey Es tu Y Tú Marte la verga Exacto Y me dijiste Un día Tu me vas a subir A tu pinche carro Sabes cuantos Pendejos me dicen eso 5 wey Pero de eso A que llegue ese momento No mames wey O sea Nada mas Lo tomo como ejemplo Porque seguramente Así como dijiste Esa madre Que pues Aquí estas cabrón Y estamos echando desmadre Y esta poca madre compartir Que eso es lo de menos Wey Seguramente también dijiste Un día yo voy a ganar un Grammy Un día yo voy a grabar No sé Y un día voy a estar allá O sea Pasaron esos sueños Que alguna vez imaginaste Si wey Creo que nosotros somos muy creadores De la ley De la ley De la atracción Lo que uno Llama Es lo que uno atrae Y eso Está bien chingón Que siempre tenemos La mente positiva Y siempre nos ha llegado Todo de bendición Porque Uno lo atrae ¿Qué recuerdas que dijiste O que algún wey te dijo Este no mames Esa es una pendejada ¿Cómo vas a lograr eso? No pues Siempre wey O sea Si quieres ser artista Si quieres ser futbolista Siempre va a haber gente Que llegue y te diga Que no puedes Y que eres un pendejo Pero pues Uno Uno sabe Cómo está el rollo Pues Si tú te lo propones Lo puedes hacer ¿Qué soñabas Que lograste Y no te la creías Así de No mames Ya lo logré No wey Pues tener Tener una gira Aquí en Estados Unidos Wey Llenar arenas Así como las estamos llenando Wey De 20 mil personas Wey Ya próximamente Pues ya Vamos a hacer El pinche foro sol Cabrón No mames Nuestro primer puto Foro sol Wey Que estoy bien agradecido Con la pinche gente de México Wey Porque es Es la primera Es la primera gira Wey Que tengo Y la primera gira Pum Foro sol A la verga ¿Me entiendo? Cantaste Una pinche colaboración Con el drogadicto Del Edwin Cass ¿No? Es una verga El Edwin Cass No mames ¿Cuál es una verga? A mí me robó Mi pinche cartera También Es una verga Wey Le mando saludos Al viejo Oye Pero Te subió al escenario Con grupo firme Y reventaste también Wey ¿No? Edwin 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 Gracias Madre ¿Cómo dice? Me subió Y la neta Bien agradecido Con el Edwin Wey Porque pues Él fue el primero Que me invitó A ver cómo estaba El pedo del foro sol Y todo Me invitó a su show Y me subió Y cantamos ahí Una rolilla Y se puso bien perro La neta ¿Quién consideras Que ha sido clave Para que Subieras como subiste En este pinche éxito musical? Alguien te tuvo que Le quitar la mano La neta Un chingo de artistas Y un chingo de personas Que no te terminaría De decir la lista Porque yo la neta Si algo soy Me gusta ser agradecido Con todas las personas Que me ayudaron Pero la neta Hablando musicalmente Estos artistas Pavimentaron un camino Para que nosotros Echáramos a andar El carro ¿Sabes? Como Edwin Cass Como Nathanael Cano El mismo Luis R. Conríquez Que para mí Es como Mi padrino En la música Porque fue el primero Que me dio la patadita De échale chingazo ¿Sabes? Él fue el primero Que confió en el proyecto Y sacamos siempre pendientes Y ahí también Nos fue mejor Te dio el empujón De frijoles Sí Ya tenía que salir Por tu mamá Oye Pero Al principio También te empezaron A enemistar Que querían agarrar Pique Contigo contra el Natha Contigo contra el Bad Bunny Contigo contra el Mundo Pues güey Así es Así es Así es Esto Dice Alfredito Así es Así es Pero pues La neta ¿Qué te digo? Me vale verga ¿Quién te caga? Nadie Ay por favor Si me dijiste Que los del pinche Grupo Frontera Te cagaba Los dos Te cagaban Ay Vete a la verga Pinche mentiroso Cabrón ¿Cómo no? No No te caes más No güey Grupo Fronteras Son mis compas Güey Saludos a sus tamacales Los viejos Son una verga ¿No les ha pasado así Que les tienen también Pues envidia de No mames Ustedes están con peso pluma A nosotros nos vale verga Nosotros tenemos una burbuja Y nosotros no dejamos que entre nada Esas mamadas Güey La neta no nos gusta Esa es tu Esa es su protección Somos buen trip Nosotros Estando bien nosotros Lo demás ¿Te entiendes? Viene por redundancia Esto es como una pinche carrera De caballos Tú tienes que ir tapado A la verga Pal frente Cabrón Sin voltear para los lados Sin voltear para ni un lado A la verga Uno en lo suyo Y los demás en lo suyo Si pero Obviamente Ese es el El concepto cabrón Pero hay un chingo de ruido Alrededor de la pinche carrera Pero nosotros así lo hacemos Pues entiendes Nosotros nos vale verga Lo que está en el ruido Que suene Y que pueden hablar Y para nosotros Nos metemos el mitote Nos vale verga güey Y aparte todo es exponencial güey Porque si Si te conoce poquita gente Pues poquita gente Va a hablar mal y bien de ti Pero si te conoce un putero Pues un putero de gente Te va a hablar mierda Y chicosas chidas Es cabrón No debe de ser fácil Y más Con un éxito tan rápido Que es Que se incrementa La cantidad de aplausos Y la cantidad de mierda Que te puede llegar ¿Cómo le has hecho Para lidiar con todo ese pedo? Pa Es No más Es El destino Es la vida Es crecer como persona Es una evolución güey Que uno hace Vas aprendiendo de tus errores Si te caes te levantas Pero así es la vida Es de echarle chingazos Dale pal frenta A la verga Te mencionaron Como el artista número uno Del puto mundo No De México No De Latinoamérica Sino Del pinche mundo Vamos La verga ¿Cómo se siente ese pedo güey? Es como meter un pinche gol Y gritar así No mames Me la pedan cabrón Pues no que me la No No que nadie me la pede Bueno no que te la pede Pero Soy la verga Es un A huevo Pues a huevo Es chingón Estar ahí Pero Uno Uno es consciente Que uno Tiene que seguir trabajando El chiste es mantenerse No llegar Entonces Nosotros tenemos que seguir Echándole ganas Seguir chingándole Pase lo que pase Yo tengo fans Muy leales Muy fieles Y siempre voy a estar Para ellos La música es para la gente Que a mi me apoya Y eso siempre voy a hacer Por toda mi vida Oye y también te Llegó un momento En el que también Te empezaste a codear Ahora si En otro campo de juego Pues con las grandes ligas Cabrón Con los grandes artistas No nada más era Como el pedo regional mexicano Sino Pues con los artistas Más cabrones De todo el mundo En Latinoamérica Y el resto del mundo Como fue ese recibimiento De algo que no es tan común Un pinche mexicano Que de repente llega Y dice Ábranse putos Y dice Cabrón Y este güey De donde salió güey Como fue ese pedo Como te sentiste tú Te sentías Enganchado Sacado de pedo Incómodo No güey La neta es que Bien aceptado güey O sea La gente De la industria La gente importante güey Que llegué a conocer Y todo güey Y que estoy conociendo La neta Siempre me ha tratado Muy bien güey Y es como que Les da gusto güey Que pues un mexicano Esté triunfando De tal manera güey Y que Y que sobre todo Haya esa versatilidad De hacer De no solo hacerlo De nosotros Sabes lo que sabemos Hacer nosotros Que es nuestra especialidad Hacer los Los corridos Y la música mexicana ¿No? Pero también Como que vieron eso Esa iniciativa Que teníamos nosotros De innovar Y de cambiar el juego Y la neta Siempre fuimos bien Abrazados Por todos ¿Quién fue El primero que conociste Así que Que tú Dijeras No mames Que estoy Tomándome la foto Con fulanita Alguien que hayas Admirado de chamaco Que de repente Ya pues Está chupando con él No Con el Travis Scott Güey Cuando Lo conocí Güey La neta No me la podía creer Güey Ahí estaba El viejo Yo me acuerdo Estábamos Pisqueando Y el viejo Se puso Se puso De bartender Se puso De bartender A servirle tragos A todos No nomás a mí A todos Bien verga Fue una experiencia En un chila Y ese vato Es Es una verga Güey Y me dio varios consejos Que siempre Los voy a tomar Chame un Travis Scott Especial A huevo Travis con todo Chame un Con los cuates Le tocamos un corridón A la Paris Hilton En el elevador A la verga Como güey Estos vatos Les tocó Les tocó Que Andaban En el mismo Elevador Ellos Y la Paris Hilton Y que Le empezaron a tocar Le gritaba el alito Súbete güera No mordemos No sabía Quién era Lalo Lalo No sabía Es un personaje Lo tienes que conocer Nomás que no llegó El viejo Si no aquí anduviera Es que está muy cagado Cómo han puesto a bailar A todo el pinche planeta Su música Güey ¿No? Está perro Todo el mundo ya le gusta El otro día Viste que No sé si viste Que subía el pique Y la canción que pidió Y la canción que pidió Fue peso pluma Bizarrap Saludos al viejo Piqué Tome algo ahora Que se ha puesto mucho de moda Peso pluma Pome algo de Algún estilo así Que en México Se lleve mucho La de peso pluma Con Bizarrap ¿Cómo te fue con el Bizarrap? Bien chingón ¿No se emputó a la parca De que le cambiaste de productor? ¡Ándale! No, la parca fue parte Ah, la parca fue parte ¿Cómo crees? ¿Tú sí vas a rezarra Paz de verga? ¡Bibíjate güey! ¡Bibíjate cuñeta! ¡Bibíjate! ¿Quién te crees? ¿Se siente jefe? Aquí dice Bizarrap Dice la parca Está loca Está loca ¿Qué hiciste ahí Para acá? Pues toda la música Toda la dirección De la música De instrumentación De nosotros Ajá Pues fue charchetas Dirección Parte de los plebes Trombos Dirección Y parte de los plebes Todas las noches El Bizarra le dejó Que era su manopla Pesada ahí En los bitzones Efecto Sí ¿Con quién te ha gustado Trabajar más De todas tus pinches Colaboraciones? Has hecho un chingo ¿No? Eres Don Colaboraciones ¿Quién te ha gustado Así De las que más Has disfrutado? Todas Es que todas Todas Es una locura Su 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 Toque De diferencia ¿Sabes? Su especialidad Exacto Oye Parca Así como Platicaban De lo de París ¿Qué es lo más Loco que les ha tocado Vivir en esta Pinche Este En este En este tiempo Tan sui generis Así que dije No mames ¿Cómo crees que estoy Haciendo este pedo? El día que tocamos ¿Dónde fue? En los MTV Estabamos Todos tenemos Un llantón Afuera Cuando salimos La neta Todos estamos Emocionados Y la verga Y dije yo No mames De repente Un agüito no nada No me voy a ir No me voy a ir No me voy a ir A verga Ahorita conseguimos Vamos al pinche Seven A la verga ¿Qué quieres? Vamos, vamos, vamos ¿Qué quieres? Vamos al Seven Vamos al Seven Vamos Yo invito Es como concurso Aquí Cinco minutos Esos güeyes ¿Qué pedo? ¿Qué quieren del Seven? Yo quiero un pedazo de pizza No, no mames No, no, no Esa pizza te da chorro Sí, no Buenas, buenas ¿Qué recomienda? ¿Las drogas? ¿Aquí no hay drogas? No 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 Ven Una coca Tengo para que te protejas Unas negras Para que me las mames ¿Por qué te llevas así Con ese güey No mames Tranquilo, verga Diga, llévalos Tú crees mi perro Yo quiero un pinche Red Bull A la verga A ver No, güey Eso es malísimo Para el pinche corazón Ah, sí Cállate, cabrón Cabrón Te has de meter hasta los pinches No, mames Ahora me dices que es malo Estoy agarrando un pinche Gatorade, güey Yo invito No, venda un Ferrari Un Porsche o algo así Oiga Eso no lo voy a pagar No, pásate Güey, pásate de verga, madre A ver No es cierto, no es cierto ¿Qué, güey? Que ahorita lo desarmo a la verga Hoy tienes ¿Cuántos días al año estás en tu casa? Nunca ¿Cuántos días al año, güey? No sé O la semana Para que sea más fácil Ponle que al mes Un fin de semana ¿Neta, güey? Sí, güey Está pesado, güey? Está pesado, ¿no? Está muy pesado Pero Es lo verga ¿Pero estás contento o la estás sufriendo así? No, mames, ya quiero estar en mi casa echando hueva No, papá No, papá, pues sí Hay veces que uno sí quiere estar descansando Pero La neta, güey Yo estoy disfrutando tanto lo que hago Que no lo veo ni siquiera como chamba, ¿sabes, güey? O sea, es parte de mi vida diaria, güey Ajá ¿O sí te caga? Eso me vale verga O sea, hay que aprender a diferenciar Pero Llegan las alfumbras rojas y te empiezan a chingar, güey O sea, te puede valer verga, pero Como chingan, ¿no? Pero No sabes qué contestar, ¿sabes? Sí Por ejemplo, tu relación sentimental con Edwin Cass Que se sabe Ay, vete a la verga, güey ¿No andas con él? No, güey No mames Fue solo una noche de pasión y ya Ah, güey ¿Cuándo se van a casar? ¿Cuándo te vas a casar? ¿Cuándo te vas a casar? ¿Cuántos hijos vas a tener? Este, este Este verga, güey ¿Qué, güey? ¿No quieres tener hijos? A huevo ¿Cuántos? Los que Dios manda El pedo es que tú no puedes procrear, güey Ah, no ¿Ya te cortaste los cables? No, tú, güey Ah, no Yo soy un dios Que tengan hijos los pendejos Yo no, güey Ah, no Este vato ¿Qué, güey? ¿A poco a ti sí te gustaría tener una familia el día? A huevo ¿Sí? Sí ¿Con cuántos chamacos? Con los que de Dios me mande Ah, la verga, güey ¿Qué? Sí, güey Tú nada más así Sin máscara No, güey Yo hasta te traje máscara Para que te protejas Anda No mames No mames Con todos los poderes, güey Para otro Que vuelves a traer una de la parca, güey No mames ¿La parca pa' qué? Pues pa' ponérmela, pendejo ¿Por qué? Ese güey Por aquí, hijo de su puta madre Ahora sí Ahora sí Digo tú Este, minche Escorpión Dorado Está vergas, eh Ah, güey Ya es tuya, cabrón Para que tengas poderes A huevo, cabrón Y así puedes contestar lo que quieras Sí Peso pluma ¿Con quién andas? Que te valga verga, pendejo Ya ver, contestó lo que él quiso Ahí está Ahí tiene su respuesta Para todos los pendejos Que se estaba preguntando ¿Y desde cuándo andas Con esa persona Que me vale verga? Que le valga verga Que le valga verga, pendejo Pues que le valga verga ¿Y por qué no hablas De tu vida personal? Porque me vale verga Vida, pendejo ¿Ves, güey? Llévatela a la salvobras La neta se te da un poder, apá A huevo que sí ¿Qué sueñas, beso pluma? O sea, ¿qué es lo que quieres Así que lo hayas hecho? Que dices No, papá Es un día Tengo este pinche chaqueta mental Que me la va a pelar Y también lo voy a hacer Pues sueño con romper más récords Sueño con seguir haciendo historia Con seguir Sembrando una semilla Para la próxima generación De la música mexicana, güey Eso es con lo que sueño Con este Con que me pierdo Caerles la verga Todos los días ¿Sí pasa que llegan Muchos nuevos artistas Muchos chavos A decirte Oye, güey Ayúdame la chica Las ayudas Los mandas a la verga ¿Qué les dices? No, güey Pues Este Ahorita tenemos la disquera Que El nuevo sello discográfico Que acabamos de De hacer Que es Double P Records Ahí está la muestra De que sí se puede hacer Las cosas con Con Jaciel Que Jaciel Es mi amigo De hace muchos años Y me lo jalé Para acá Y empezó a trabajar Empezó a ir muy bien Después Firme a Daray Castro Que ya es alguien De la vieja escuela Que a mí me gustaba mucho En lo personal Y somos como una familia ¿Sabes? En vez de un sello discográfico Como que todos Nos vemos como bien unidos Y está bien perro Que haya transparencia Que haya Que haya Es la máscara, güey Sí, es la pinche máscara, güey Oye, como te fue En Nueva York Con el Jimmy Fallon También todo el mundo Se cagó Cuando te presentaste, ¿no? O sea, güey ¿Te la pasaste bien Con ese güey? Sí, güey Es un personajazo, güey La neta Pues son figuras Que uno nunca Piensa Llegárselos a topar En la vida, güey Ella baila sola Dime por Por peso Pluma Cuando uno se los topa, pues Sí, como que te pellizcas ¿Y te trató bien? Sí, es una verga, viejo Eso también te ayudó De un chingo, ¿no? Que hablas, este, inglés cabrón, güey Así como si nada O sea, no, no te cueste De pedo Gracias por la ley I'm so excited About the legend No, you are You are the legend Come on, bud There's a liner on the block Three times today for you ¿Crees que te ha ayudado, güey? Sí, sí me ha ayudado, güey Sí, te abro muchas puertas Pero Pues Lo que es Es muestra, güey De que Puedes hacer lo que quieras, güey Si te pones a Si quieres hablar alemán Toma clases Y vas a aprender alemán en Berguiza Es cosa de la mente Todo está en la mente, viejillo ¿En Nueva York es donde más practicaste, güey? En Nueva York Aquí en Los Ángeles También Pues también allá en México, güey En México también Tenía dos que tres camaradas De De Estados Unidos Y también con ellos hablaba Si eres paciente Si eres un güey Que dices La neta no, güey ¿No? La neta no ¿Eres desesperado? Soy muy desesperado, güey Lo que más me caga a mí en todo Lo de la música, güey Es grabar videos, apa Porque me tienen como pendejo, güey Repitiendo una y otra vez Como pendejo, güey Y no O sea Neta que para ser actor, güey Los que son actores Mis respetos, güey Porque si les pegan una chinga, güey Has tenido muchos equitos Pero ¿Cuál consideras Que fue el que si te llevó hasta la verga? No mames Este si fue un putazo No mames Pues yo creo que Ella baila sola Y la bebé, güey Los dos Y los soltamos el mismo día ¿Ah, sí? El mismo día, papá Eso no se usa, ¿no, güey? No se usa Porque es Pues, o sea Pero nos valió verga ¿Y cuánto tiempo te quedaste en primer lugar? ¿Por qué me vale, me vale verga? Te quedaste un chingo de semanas en primer lugar, ¿no, güey? Con esta pinche rola y la otra también Sí, sí, sí Echando vergazos, papá Oye, pero cuando cantaste con Jimmy Fallon Cantaste solito Y estos güeyes no cantaron Y decían que se ardieron Porque no los imitaste Es cierto No, son camaradas, güey De hecho, ellos Ellos van a estar Esta semana con él Y van a cantar una canción con el Gabito También saludos para el Gabo Y para Eslabón Y para todos ¿Cuáles son las ventas del concierto? Mira, nos vamos a presentar El 8 de noviembre Vamos a Monterrey Ahí les vamos a caer en corto Les vamos a caer a los regios Hay que hacer una pinche cantita En el estadio Móvil Super Creo que se llama Y el 11 de noviembre Cerramos mi México querido Con el maldito Foro Sol Qué huevo, cabrón Dale, dale, dale ¿Qué te pasó? ¿Qué tal es el seguro? ¿Un chichas carreras o qué? A la verga Ahora, a la verga A la verga ¿Qué te enfermas tú cuando te enfermas? Cuando te estresas así Te da chorro Te da gripa Te da gripa ¿Qué te da? Sí, la gripa Eso está cabrón Como cantante está de la verga No, como dices No mames, no sale la pinche Sí, hay veces que te tienes que rifar así enfermo Y hasta hace poco yo Es que caliento la voz Y tengo un coach vocal Y me cuido pues Pero ¿Pero ya tienes la voz tan bonita? No mames Cabrón Cabrón ¿Sí sabes que mi voz es angelical? Pendejo Sí, yo también Como de un ángel atropellado Pero es lo verga, cabrón Somos multiv... Bueno, soy Tú No lo sé Ay, en el que se iba a ver a sus amigos Que no es nosotros Ay, vete a la verga Pendejo Si ellos vienen en paquetes Ay, te agarran el paquete Está bien Oye, pero sí te dicen así No mames Los que se arden No mames Tu pinche voz, güey Yo que estudié en la academia De su puta madre Sí, sí, sí Y tú No mames Nada más cantando así como Arrapastroso Así Y te la pelan Pues es que sí, eh Yo no mames río, pa ¿Tú por qué crees Que la gente haya conectado Con tu forma Tu timbre Y tu estilo de voz Más allá de una voz así Más mamona y educada Creo que así era con Chalín O con Valentín ¿Sabes? Eran voces que a lo mejor No aptas para oídos Mamancitas Eres exactamente Eres a tres de las aves Referencia del clásico de YouTube ¿Eres el hijo de Valentín O eres la reencarnación de Valentín? Es lo que dice Soy peso pluma Ay, sí, sí Miren mi compadre Soy la verga No, no, no Valentín es la verga Pero fue tu papá Fue una bala perdida O tú Te moriste Y entonces ahora Naciste en peso pluma No lo sé, carnal Pero yo sí siento Que nos están bendiciendo A la industria mexicana Del momento Desde allá arriba Todos los que aportaron Para que esto pasara Pero no te dijeron Cuando estaba chamaco Que empezaste a cantar No, peso pluma No mames ¿Por qué no tocas Las maracas mejor? Como que tú No eres cantante ¿No te dejó alguien así En algún momento? No, güey A mí me valió verga Lo que me decían siempre Yo siempre Supe que Fíjate, güey A mí nunca me gustó Mi voz Nunca Ni hoy me gusta Mucho ¿Por qué? Pero Porque es una voz Es una voz diferente Rasposa Es una voz Medio gangosilla Es diferente Y como que Lo aprendí a querer Aprendí a aceptar Mi voz como era Y eso Es lo chilo Que la gente También lo hizo A la par de conmigo Los defectos Se pueden convertir En efectos A huevo Y entonces Ya dijiste Bueno, jodida Mi voz jodida Pero pues ya me da de comer Pero pues Vamos a ser exactamente La tendré jodida Pero me la pena Pero me compró Esta cadenita Esta esclavita ¿Cuánto cuesta esta esclava? ¿Cuánto cuesta esta esclava? ¿Cuánto cuesta esta esclava? ¿Qué güey? Dinos Este vale más Este vale más Que todos tus estudios Si tuvieras No mames ¿Qué es eso cabrón? No sabes güey Es de adamantium No mames Es de adamantium Niña verga güey Es de vibranio Te sale las putas Su carita cabrón Ya no le pongas El penta güey Ya no le pongas Por favor te estás quedando Bien contento güey Es a la verga Hasta eso me cae bien Me cae bien cabrones Por favor dame tus redes sociales Ya estamos terminando Quiero tus redes sociales Para que la gente Te siga Y por fin Te vuelvas famoso Gracias amor Somos La puta doble P Esa es ya triple Puta peso pluma Tú lo pusiste Bueno nosotros somos Peso pluma En todas las redes sociales Les encargo A todos mis fans Que manden A chingar a su madre De verga Que le caje la verga Todo es cierto Mucho amor Muchas gracias Por todo el cariño Sobre todo Con Genesis Que fue una locura Y que sigan apoyando El álbum Y que viene más Un chingo de música Bien pasada De verga Viene el álbum El próximo año Con Nodal Con principios Vi que pusiste algo Con mi compita Nodal Viene algo también Ajá Vas a cerrar ciclos también Te vas a poner El tatuaje de bajar No que la ching Puta madre Es mi compa Ahorita si quiere Nos pegamos un tiro No hay pedo wey Nos pegamos un tiro Pero no hay pedo Con que saques música Hazme lo que quieras Pégame Pégame Pero no me da Ni merecedor Ni merecedor Que te toque En exclusiva Peso pluma Golpega El escorpión No hay pedo Quítate la verga Ustedes Redes sociales Muchachos Parca Parca Peso Pluma Y Jarru Peso Pluma Así no malas A la verga A la verga A la verga A la verga A sube las lugares Nos despedimos Con el grito de guerra Peluche en el escuche A la verga Pisan a la verga Descontrol Vamos A la verga La verga ¡Suscríbete al canal!